Ojalá pudiésemos encontrarnos así siempre. Ojalá fuera tan fácil. Yo no puedo estar lejos tuyo. Nunca lo intente no puedo. Ayer te escribí un mail. Lo sé. ¿Pudiste entenderme? No lo leí. Lo borré. No sé por qué sos tan dura conmigo. Tú eres dura conmigo. ¿No te acuerdas del otro mail? No quise mandarte el bolio. No mandaste. Pero estaba enojada. Fue en ese mail que vos borraste yo te decía todo lo que siento de verdad. ¿Vamos a discutir otra vez? No me quieres escuchar. No. Tú no me quieres escuchar. Esto no me hace bien. Me duele. Tienes que entender que eras la persona que más amé, pero la que más me lastimó. León, por favor.